Horacio Ramírez, junto con sus hermanos, crean una propuesta musical que con el paso del tiempo, que con el paso del tiempo, se fueron convirtiendo en uno de los consentidos, porque le cantan a su gente, porque le cantan a su gente. Hoy continúan más fuertes que nunca, interpretando todos esos temas que han cautivado al pueblo mexicano, dejando su alma, sentimiento y corazón en cada escenario. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!